Autorregulación, empatía, escucha activa, relaciones interpersonales, intrapersonales. Adentrémonos en el tema. Descubramos. Como seguramente has oído muchas veces, sabes de qué elementos se conforman la empatía y a qué se refiere. Pues sí, es la capacidad de captar lo que el otro siente, pero fíjate, no solo de captar lo que el otro siente, es poder transmitirle eso que percibimos que siente y podérselo comunicar. Eso para mí es lo que hace la empatía completa. No es sentir nosotros esas emociones, es podernos relacionar con las emociones del otro, entenderlas, más no implica sentirlas. Entonces, veamos, ¿qué implica ser empático? Bueno, como les decía, es reconocer los estados emocionales de la otra persona. Pero, ¿cómo hacer esto? Escuchando lo que dice el otro. Pero escuchar no es solamente oír las palabras, es observar, es escuchar. El lenguaje no verbal, el tono de voz, las expresiones de palabras que esté usando, los gestos, las miradas, los movimientos del cuerpo. Eso es escuchar. O sea, escuchemos también con los ojos. Pero como les decía, también una parte esencial es poderlo comunicar, ¿ok? Reflejar esto que observamos al otro. Entonces, por ejemplo, podemos decir, siento que estás frustrado por... Creo que te sentiste herido. ¿Cuándo? Te percibo triste. ¿Será que...? Si te fijas, es decir la emoción, pero preguntar por qué nosotros creemos que esta se da. ¿Ok? Es no asumir nosotros que sabemos todo, sino más bien lo que percibimos. Reflejarlo al otro, ¿ok? Y decirlo. Entonces, en una frase, primero decimos la emoción que percibimos. Y después explicar la razón que nos hace pensar eso. Pero queriendo realmente verificar que sí sea cierto. El otro puede decir sí o no, porque no sé qué, más bien es esto, etc. Ok. Otros elementos que intervienen con la empatía, pero con la inteligencia emocional, son las relaciones interpersonales. Es decir, cómo nos relacionamos o cómo se relacionan los alumnos y las alumnas con los otros compañeros, con sus pares, con las figuras de autilidad, etc. Cuando tenemos buenas relaciones interpersonales, podemos ponernos en las posturas del otro. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es la inteligencia intrapersonal? Esa se refiere a podernos percibir a nosotros, cómo nos sentimos, por qué nos estamos sintiendo de esta manera en nuestra vida. Y tiene que ver, por ejemplo, con autodisciplina, autocompasión. O sea, es poder ser compasivos con nosotros. A veces nosotros somos los más duros con nosotros mismos. Estas dos inteligencias, la interpersonal y la intrapersonal, juntas conforman la inteligencia emocional. ¿Ok? Te voy a dar unos tips que creo que pueden ayudarlos para ver lo que es y trabajar la inteligencia emocional. Por ejemplo, fomentar ser parte de grupos cooperativos. Esa es una parte. La interacción con los amigos, con la familia. Aprender a mediar conflictos. No cómo nos enfrentamos a los conflictos, pero aprender a mediar, ayudar a otros a resolverlos. Eso también tiene que ver con la inteligencia emocional. Otro aspecto que favorece la inteligencia emocional es si nosotros promovemos actividades donde entre pares se ayudan, se explican cosas. Los juegos de mesa también son muy buenos. Participar en las reuniones de los compañeros. Las evitan, participan. ¿Cómo son las relaciones sociales y la participación de los niños, niñas o de ustedes en las relaciones sociales? Esas tips fueron para inteligencia interpersonal. Hablemos ahora de la inteligencia intrapersonal. ¿Qué cosas pueden facilitarnos abordar, comprenderla mejor? Por ejemplo, hacer ejercicios de introspección. Un trabajo para reconocer nuestras estrategias metacognitivas. Es decir, qué pensamos, qué sentimos, en qué momentos. Poder reconocerlo, eso es una parte muy buena de la inteligencia intrapersonal. ¿Cómo resolvemos las tareas que debemos de hacer? ¿Qué tanto podemos o cumplimos nuestras metas y objetivos? Porque podemos proponernos muchas cosas y no cumplir nada, entonces no estaría bien. ¿Son accesibles o son totalmente inaccesibles? Eso también importa, porque para tener un mejor manejo intrapersonal, es importante hacer metas y objetivos que sean logrables. Otro punto importante, por ejemplo, es escribir, construir una instrucción. Es tener esta claridad de cómo hacer para que otro entienda. Otra parte es hacer dibujos, escribir, escribir poesía, escribir nuestros pensamientos, un diario, etc. Antes de cerrar el tema, me gustaría hablar, por ejemplo, de unas técnicas que les pueden ayudar para el trabajo de emociones con las y con los alumnos. ¿A qué me refiero en este momento? Cuando se salen del control, cuando no pueden, cuando explotan, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿cómo moverlos de una postura negativa a salirse de ella? Bueno, pues una situación que puede ayudarlos es hacer un ejercicio, pero practicarlo en momentos en que no están en crisis. En ese sentido, tengo una cápsula que hice sobre Mindfulness, encontrar nuestro lugar seguro. Te sugiero que lo veas porque puedes utilizarla con tus alumnos y alumnas y hacer que cada quien tenga en el aula su lugar seguro en donde puedan volverse a encontrar con ellos para calmarse. Para lograr lo anterior, bueno, pues es importante tener buenas habilidades de escucha. Cuando no es así, es muy difícil que nuestra inteligencia, tanto intrapersonal como interpersonal, sea muy buena. Es decir, ser auténtico, ser empático, tener un compromiso hacia los otros. Tener muy en cuenta la comunicación no verbal, no solo, insisto, las palabras. Como ya les dije, reflejar las conductas o emociones que percibimos. Pero no asumir qué son, sino preguntar y decir cómo piensas, qué piensas de esto. Y en ese sentido, es aclarar nuestras dudas. Otra situación muy buena es resumir, resumir qué sucedió para poder contextualizar el evento. Y de ahí, qué sintió, qué emociones tuvo, qué pensó, por ejemplo, qué piensa de su conducta, por qué actúa, o sea, qué lo hizo actuar de esa manera. Qué efecto tuvo su conducta en los demás. Cómo cree él que los demás lo percibieron, por ejemplo. Si están explorando algo en específico, pues no irse por la tangente, sino mantener el foco en lo que se está platicando. Y insisto, reflejar los sentimientos y emociones del otro. Por ejemplo, me siento, ah, pero sí les había yo dicho lo importante que es decir cómo pensamos que se sienten ellos, pero también reflejar nuestras propias emociones. Me siento frustrada cuando te percibo, ¿ok? Es importante tener la posibilidad de ver el todo y no quedarnos en un detalle sin poder entender de dónde o por qué reaccioné yo así o reaccionó el otro así. Entonces, la comunicación efectiva es un elemento esencial. Por otro lado, cuando estamos viendo y hablando con alumnos y alumnas, bueno, existen diferencias culturales. Tenerlas en cuenta, entender quizá que eso no lo entendemos desde nuestra cultura, pero desde otra cultura puede que sí. Y entonces, si sea sí, la respuesta entonces es hablar las cosas, verbalizar, explicar cómo nos sentimos nosotros, explicar qué se espera de ellos. Estas técnicas, estos ejercicios fomentan no solo la empatía, como les decía, sino también la autorregulación. Es decir, podernos entender, controlar, saber qué emociones tenemos, cuándo y por qué. Si te gustó la cápsula, dale like, comparte, suscríbete al canal, dale click a la campanita y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!